3, 2, 1, ahí estamos, todos aquellos ricos que presumen tener De que me presume rico o anidoso si somos iguales Si aun con tu dinero también tienes pena, también tienes males A ti tu riqueza aun de la tristeza no te vuelve inmune Y a mi la pobreza con los de mi clase mas y mas me une Tu estilo de vida la presunta aumenta y te quitan la calma Yo vivo tranquilo con la pena al pecho y paz en el alma Tu tienes empleados que por unos pesos la espalda te cuidan Y yo tengo amigos que sin un centavo dan por mi la vida Tu casa es enorme pero se termina donde esta la barda Y yo tengo un monte que no lo recorro ni en varias semanas Tu pa' refrescarte tienes una alberca de aguas cristalinas Y el río en que me baño no se donde empieza ni donde termina Y rico y pobre Los honores son los mismos compadre 5-0-3 activo Malgasta tu tiempo descuidas la vida buscando fortuna Mientras yo disfruto cantando a las noches a la luz de la luna Vives angustiado pensando que puedan caer tus finanzas Y yo al cielo bendigo si en el día en que vivo pa' comer me alcanza Te duermes oyendo la noche de las sirenas siguiendo los pillos Cuando a mi me arrulla la noche serena y el canto del grillo Pones diez alarmas y a la medianoche de blando despiertas Y yo duermo tranquilo de pierna tirante y con la puerta abierta Date cuenta de eso de aunque tengas oro y yo tenga cobre Fíjate por dentro di quien es el rico y quien es el pobre Si en el día de la muerte cuando ya la tumba nuestro cuerpo empolve Y ya no va a haber nada que a mi me haga falta ni que a ti te sobre Si como no Date cuenta de eso de que aunque tengas oro y yo tenga cobre Fíjate por dentro di quien es el rico y quien es el pobre Si en el día de la muerte cuando ya la tumba nuestro cuerpo empolve Y ya no va a haber nada que a mi me haga falta ni que a ti te sobre Y ya no va a haber nada que a mi me haga falta ni que a ti te sobre Ahí estamos, gracias